Como saben, ahorita está un carro que está detenido en los corralones, fue el primer carro que se detuvo, sigue todavía en los corralones, no han hecho el pago de lo que es la multa y no han venido. Después de que se detuvo, yo estuve platicando con el operador, es una persona muy consciente, bien, lo entiendo perfectamente. Entonces, después de esto nosotros hicimos un operativo en el cual por causa de fuerza mayor se tuvo que retirar lo que era el apoyo que teníamos de seguridad pública. Y entonces cuando hicimos ese operativo, pues la realidad es que el de la unidad de Uber se dio a la fuga. Entonces, a raíz de esto, pues la verdad que nosotros y la capacidad que tienen los inspectores no es para estar realizando estas actividades de detenciones donde existe el peligro o el riesgo de que exista una fuga. Entonces, nosotros vamos a actuar cuando tengamos el apoyo de lo que es de seguridad pública. Ahorita en la mañana se trató de hacer una detención de un automóvil Versa con apoyo de seguridad pública y aún así se nos dio la fuga. No sé si ahorita tengan ellos las instrucciones de no detenerse, pero en lo que se dio la fuga, pues chocó con el jeep de la delegación. Se le rayó todo un lado completito al carro. Nosotros vamos a continuar con los operativos. Ahora vamos a tener que endurecernos un poquito en la postura de cómo los vamos a realizar para que no se esté llevando a cabo esto de la fuga.